Sí, mi amor, mira el papá. ¿Dónde está? ¿Dónde está papá? ¿En el mar? ¿En el mar? ¿Cielo? Felipe. El papá ahí, sí, el papá ahí, mi amor. Muy hermoso, que te amo, que eres mi vida. ¿Está el papá ahí? ¿Sí? ¿Cielo? ¿Dónde está el papá, mi vida? Ahí, en el mar. En el mar está el papá, míralo. Está ahí, mi amor. ¿Ahí? ¿Te gusta? ¿Te gusta la playa, mi hijo?